¡Vamos! Un par de atornilladores en el coche la próxima vez, compañero. Ese no se suelta. ¡Vámonos! 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 ¡Tira para allá la rueda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos para acá, vamos para acá, mira, para acá mejor, ¿no? Ya no, ya no, ya mira, ya se le graba ahí en el mismo sitio, es mucho río, esto suena igual que tus ruedas, ¿no? Ya no, ya no, ya no, ya no. Mira, clávalos aquí, las dos ruedas aquí, desde atrás, desde atrás el todo. Lo llevo a hacer, no sé algo.